...por Salsa Criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cocina, el día de hoy... No, no, qué buena música, me cortó todo, espectacular, chelitos, realmente, salsa, sí, así sí, da ganas de comenzar el día de la cocina. Bueno, vamos a hacer un delicioso guiso de cola. Guiso de cola. ¿Puedo colita, Juan? ¿Alguna vez? Sí, sí, ¿alguna vez sí? Colita de res en un... Colita de res. Hoy día les voy a dar los secretitos para que esto salga espectacular, solamente me fui adelantando en un pequeño paso. Colita de ratón, se la moriría, estamos utilizando puras colas. Cola de ratón de fideo y cola de res, el fideo. Ahí está. Estamos haciendo cocer la pasta, vamos, vamos a hacer cocer la pasta, ya saben, sin aceite, no tenemos que colgar nada más que agua, agüita, agüita y sal, perfecto. Vámonos, Juan, querido. ¿Te gusta la cocina o te gusta más comer? No, 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 me gusta la cocina, cocino, cocino. ¿Verdad? ¿Qué es tu plato favorito? Que te salen lo mejor de lo mejor. Un piquelomacho, que no creas. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Sí, 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 cuando vaya la próxima a mi casa, después de tantas invitaciones que te hago, ojalá que esta vez puedas degustar. Ah, no. Luego vamos a hablar interno, no, no es cosa de sacar trapitos al sol. Miren, vamos a subir la temperatura de nuestra cocina, tiene que estar el aceite que chile, sí señora, en casa. Usted que nos está viendo, no se asuste, tiene que chillar el aceite tan fuerte para que se dore la puntita de la cola. De la colita. Y pueda tener esa jugosidad espectacular que necesitamos hervir. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué tiempo más o menos el aceite? ¿Unos tres, cuatro minutitos? Dependiendo de la cantidad de fuego. Ya. No, todavía no está llorando, ¿ves? Falta un poquito más. Un poquito más. Los ingredientes que vamos a ir utilizando, les voy adelantando. A ver. Cola de res. La cola de res no es cara, pero no es muy fácil de conseguir. Ya. Porque la van utilizando para otros tipos de productos, ¿estamos? Entonces, cola de res, aproximadamente el kilo está 28, 28. Sí, sí, sí. Ya, entonces queda bastante bueno. Y las verduras que tengamos, lo único que sí les aconsejo es que tenga zanahoria, ¿ya? Y que tenga bastante ajo y hoja de laurel. Ajo y hoja de laurel. Muy bien. Exacto. Sí o sí necesitar. Zanahorita, ajo y hoja de laurel. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí está. Se escucha, ¿no? Es el sonido clásico. Eso es. Que vaya a chillarnos. No vamos a mover, no vamos a cambiar de lugar, nada. Estamos sellando. ¿Para qué? Hay que sellar. Nosotros tenemos la colita que tiene un hueso al médico. Si nosotros vamos moviendo constantemente, va a salir todo el saborcito del hueso y se va a quedar en el sartén. Eso es lo que no queremos. Así que queremos que se quede dentro de la carnecita. Ahí está. Ahí está. Y eres de la salsa, me parece que sí. Te veo como... Mira, no soy bueno bailando absolutamente nada más que en la boca de la gente, pero me gusta la salsa, me gusta bastante. Ahí está. A ver. Vamos a hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Este chico ya me preocupa. Manolito, una pregunta. ¿Qué estás cocinando? Cola de res. Y ya que la baña me ha dicho, no me ha criticado, ¿no tenías un poquito de cola para mí? No, pero medio complicado. Ni para mí tengo, hermano. No, pero... Ni para mí. Ya somos tres. Tal vez comiendo cola pasa. Ya somos tres. No, no, no. Tal vez ayuda. No creo. No creo. ¿No va a ayudar? No, cuando naces con la espalda hasta los talones, complicado. Complicado, creo. Es complicado. Miralo a Jennifer López. No, pues... Miralo a... Cuando nacemos, entonces. Miralo a... A ver vos. No, no, nada que ver. Bueno, vamos colocando esto, mira. Tremendo. Sí, tremendo. Este es neto. Parece tranquilito, pero nada. ¿Y haces a la cocina vos o no? Le hago a la cocina, sí. ¿Sí? Estoy muy exacto. Yo mido las onzas, miro el aceite, miro el tiempo. Ah, mira. Todo perfecto. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? Tú que todos lo sabes. 100 gramos. Y listo, se equivocó. Mil gramos. Ya, mil gramos. Mil gramos. Ah, te estaba probando, pues. ¿Cuántos gramos tiene una libra? ¿Una libra? Vamos a un cote y enseguida... O sea, ¿cuántos? Mil quinientos. No, ¿quién ha pedido más? Tetecientos cincuenta. No. ¿Quinientos vamos? Es que está... ¿Cuántas libras tiene un kilo? Se te está quemando, hermano. Ah, se te está quemando. Libras, por favor. Miren, esto es. Esto es lo que quiero creer. A ver. Tengo que estudiar. Toma, que ahí está la colita. Tengo que esté así doradita, súper doradita. Ahora es cuando vamos a dar la vuelta. Vamos a cambiar exactamente lo mismo, del otro lado. Juanpi, ¿para qué hago esto? Ya. Para que los jugos no salgan. Para que tenga una textura bastante crocantita. Ah, muy bien. Y todo el sabor se quede dentro de la carne y no solamente fuera de salto. Muy bien, hermano. Después de se dar un lado, cebolla. Cebolla cortada en gajos grandes. Que no puede faltar. Sí, evidentemente. Claro, y tenemos que hacer coser esto bastante bien. Un guiso, ¿por qué se caracteriza? Por su larga duración en cocción. Muy bien. Que tiene que coserse bastante, bastante bien. Porque como las abuelitas han ido a ver ustedes en casa. La abuelita cocinaba desde las 7 de la mañana la veía sentando a la cocina. Para comer a las 3 de la tarde y era la mejor comida. Sí, pero por supuesto. Tiene que tomar bastante tiempo. Me lo eches el agua, por favor. Me lo eches el agua. Con bastante cuidado. Quédate, ¿quédate? Claro, no te preocupes. No he fictito. No he fictito. ¿Para qué lo vas a compactar? ¿Qué te digo? A ver. No. Mira, mira, mira. Si yo tengo las técnicas. La idea es de que todos compartamos en la cocina. Yo conozco las técnicas para que no te vaya el fideo. Sí, pero dice que es matemático, físico, químico, nuclear. Que Albert Einstein ha sido su padrino. Bueno, por lo menos había sabido. Sé colar el fideo. Mínimamente. Mínimamente. Chicos, volvemos con la receta. Tenemos la cebollita que se está caramelizando. No la toco para nada. Y por acá tengo zanahoria, apio y nabo. El nabo únicamente es para dar un poquitito de sabores. Pequeño, ¿ok? Ahí estamos. Cuanto de zanahoria. Lo dejo a su elección. Se va a ir deshaciendo las verduras. Así que coloquen bastante. Muy bien. Ya estamos. Vamos a colocar todo esto acá. Están a dar cuenta que ya la carne no la muevo. No la voy a mover para nada. Y voy a colocar ajo. Cuatro dientes de ajo. Ahí estamos, don Macarito. Muchas gracias. Laurel. Hojitas de laurel. El ajo también puede ser a gusto, ¿no? Porque hay mucha gente que se hace al ajo, ¿no? Por por el... Les aconsejo para un guiso bastante cantidad. Mayor cantidad, claro. Porque se va a deshaciendo. A mí me encanta. Metele un diente más. Un diente más. Vamos a colocar una tacita, una cuchara, extracto de tomate, una salsa de tomate, la que ustedes gusten. Vamos a colocar todo. Esa vez. Les repito, no estoy moviendo nada. ¿Qué pasa si lo mueves? Absolutamente nada, ¿ya? No solamente que no quiero que salga el jugo. No, si lo mueves la pasas bien. Ese es el secreto. Si lo mueves, la pasas bomba. Está más perdido el chico. Vamos a colocar a... Nertas. Nertson. Y las verduritas que tengamos. En este caso, vayas. Ahora es cuando yo voy a colocar agua o caldo. Eso es indistinto. ¿Y de qué promo eres, Nertson? ¿De qué promoción? Sí. De 2008. A mí se me hace que... Del 50%, por eso lo recibe en su casa. Esa es la promoción que ha tenido. Del 2008. 2008, sí, sí. Soy joven nomás. Sí. Para ser tan inteligente, sí. ¿2008? Sí. Y tu mamá te sigue vistiendo, ¿no? Sí, sí. No, eso eternamente tienes que hacer. Desde el kinder. Imagínate, si no fuera ya que me vendí muy yo un poquito. Claro. ¿Complicado? Complicado. Yo estoy estudiando todo desde que despierto. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacernos a los que nos queremos. Chicos, ya hemos colocado agüita. ¿Qué vamos a hacer? Condimentos. En este caso, un poco de orégano. Todo aparte es igual. Es una cucharilla de orégano. Una de comino. Ojo que no estamos mezclando todavía. No. Ya ahora que colocamos el agua, podemos darle una pequeña mezcladita, pero yo lo dejo así para que vaya tomando sabor. Y todo lo pegadito al sartén, toda la grasita, todo el sabor, se pueda desprender y se quede en nuestro delicioso guiso de cósmica. Qué delicioso. Sal a gusto, siempre les digo sal a gusto. Y el secreto de la abuelita también, colocar un poquito de azúcar para que baje la acidez del tomate. Ah, mirá vos. Chicos, yo me quedo haciendo esto, ahora sí una pequeña mezcladita. ¿Qué? ¿Me vas a servir más ya? A menos así tengo cola. Vamos a hacer el intento. No creo, ya te he dicho, me lo he explicado. Enseguida vamos a poner igual la receta en pantalla. Mira, la siguiente... Sí, estamos. Sí, sí, creo que ahora tenemos la receta. Sáquenle fotito, apunten en su libro de las recetas de al día. A ver, vamos. Vamos con la receta para hacer guiso de cola. Necesitamos cola de res, zanahoria, extracto de tomate, laurel, cebolla y también ajo, apio, fideo, condimentos y nabo. Eso es. Ahora quiero que vean esto. Tema de tiempo, ya les dije, comiencen a cocinar temprano, si quieren tener un guiso de cola mucho más consistente, vayan aumentando de a poquito caldo. Con un poquito más, en un tiempito más, vamos a sacar nuestro delicioso guiso para servirle y para que ustedes puedan ver cómo queda. Muy bien, excelente. Me parece muy bien. Todo anotado. Muy ceremonioso, los veo, chicos. No, 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 vamos. Terminamos nuestro sector de la cocina de al día y enseguida vamos a ver cómo termina nuestro delicioso guiso de cola. ¡Colita! Salsa criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Estamos con la cocina del día. Dime que ya está listo el guiso, Manolito. No, falta, falta. ¿Cuánto falta, Manolito? ¿Cómo voy? Si te ha salido la voz de... ¿Te falta antes? ¿Cuánto falta? ¿Dónde están los desbolivas? No, falta. Chicos, es importante que dejemos que hacer el guiso de colita bastante tiempo. Si gustan utilizar una olla a presión, adelante, bienvenidos. Por lo menos una media horita y 45 minutos. Te voy a ayudar a hacer tus cálculos en cocina ya. Con una libra de tres. Toda una ciencia va a ser. No sabías de cuánto estaba un kilo, cuánto pesaba un kilo en gramos. Averigua y... Es que tengo que estudiar pues antes. O sea, es tanta información que tengo que estar como que cocina de cocina, ¿no? Él se prepara para todo. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Bueno, chicos, de esa manera nosotros nos quedamos cocinando. Ay, ¿sabes qué? Ese guiso, ese guiso que estás preparando, tiene un aroma que me recuerda a mis abuelitas cuando preparaban guiso de acelga. ¿A mi ex has dicho? No he dicho a ningún ex. A mi ex. ¿Por qué? ¿Por qué? A preparar guiso. Porque comía su guiso de cola. Yo hubiera querido. No. Qué barbaridad. Ay, no. Vámonos a una pausa. ¿Qué tenemos? Por favor, sáqueme. A ver, Víctor Hugo, se acaba de esta situación. Estaba hablando de guisecolas y los ex. ¿Dónde estamos? Más adelante, ¿qué cosas tienen? Querido Tucho, comiendo siempre bien. Mira, voy a dejar que las imágenes hablen por mí. ¿De su director? Muy bien. Eso. Gracias. No te voy a decir más, Manolo. No era yo que tenía que estar ahí. No, o sea, me preocupa. A ver, en los avances, en las 10 del día decía Paola degustará ese helado de canela. No, no, o sea, para mí, para mí, chicos, que de verdad, solamente hacen antojar. Promesa que yo voy a cocinar y voy a, me lo voy a comer yo porque, Paola chocolates, empanadas. Paola the water. Absolutamente todo, Víctor Hugo, los helados, nunca llega nada, pero, bueno, esa es la idea. Que ustedes se antojen y que puedan ir a compartir también de esas cosas deliciosas, típicas de nuestra ciudad, típicas de La Paz, hermosa, bella ciudad de la altura. Vamos a ver enseguida si conozco un heladito. Seguro que yo me doy una vuelta, así que si ustedes en casa se antojaron de un helado de canela, ya saben dónde ir, vayan volando y acompañen a Víctor Hugo. El helado de canela es una tradición. Personas que niegan a La Paz de otro departamento, de otro país, no pueden irse sin probar estos helados de canela. Que haya más despuntos, por cierto. Así es, así, vamos a un corto. Vamos a un corto y yo dejo esto, creo que me voy a ir, esto que siga cociendo. Yo te lo cuido, yo te lo cuido. No, 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 yo estoy cuidando aquí el piso de bolitas. Paola, te ha dejado sin empanada y sin heladito. Con sus lositas, lindas cholitas, qué linda que es la... ...el guiso, chicos, y no pudieron esperar, ya me dijeron, no, yo voy a esperar dos horas, media hora más, así que... O sea, tanto pasaba. ...utilizamos la olla a presión, ¿para qué? Para que se cocine súper rápido y sencillo. Mejor, así vamos a comer más pronto nuestro guiso. Pero yo tengo miedo a la olla a presión. Es, hay que tener cuidado. ¿Qué cuidados hay que tener con la olla a presión, ya que estamos hablando del tema? Hablamos de que no hay que abrirla de manera abrupta, desesperados, quiere abrir sí o sí, no. Hay que dejar que pierda presión por sí solo. Que enfríe, ¿no? Exactamente, ¿ya? Cuando esto ustedes levanten y no suene de esa manera es cuando pueden abrir, así que tienen que estar atentos a eso. Dice que hay algo de aquí en la tapita, tú debes saber, una gomita que se debe cambiar con frecuencia. Claro, la gomita, dependiendo del uso que tú le vayas a dar, pero lo más aconsejable es que cada cuatro o cinco meses, a máximo seis meses, cambies la gomita y verifiques los seguros que tiene, diferentes seguros de válvulas, que si no funciona uno, se active el otro, y si no funciona el otro, se active el tercero, entonces hay que estar atentos con esto. Buenos tips, es importante saber eso. Importantes consejos para la cocina. Y ahora, si me vas a decir cuánto tiempo falta, o te vas a decir sí, falta nomás, falta nomás. Falta nomás, falta, falta. Falta nomás. Vas a terminar de leer tu libro antes. Mientras hacemos hora y hacemos hambre, ¿qué dicen? Unos heladitos. Ay, por favor, déjame ir. ¿Qué tal?